Hoy vamos a hablar de un tema muy sencillo, vamos a ver dónde y cómo vamos a acceder a estas oportunidades que vienen muy, muy grandes. Oportunidades que tenemos de encontrar gemas que de verdad son gemas y que pueden significarnos ganancias de 100x o bueno, incluso más. Entonces, si eso suena bien para ti, vamos a ver. Hola, yo soy Alex y bienvenidos a un nuevo video de Nación Cripto. Ustedes saben, esto no es asesoría financiera. Ahora, muchos de ustedes se estarán preguntando, los que ya han estado en este canal y me conocen, se estarán preguntando qué hago yo con un gorrito diferente. Pues bueno, les cuento que esta semana estuve cumpliendo años y algunas personas que saben que están en el canal, bueno, me enviaron varias cositas. Entre esas, este gorrito para que lo vean ahí y me decían, veanles, para que se quite esa misma gorra que se pone todos los días. Entonces, hay que hacer una aclaración, yo sí tengo más, claro, pero esa es como la identidad del canal. Entonces, siempre utilizo la misma para los videos o bueno, siempre utilizo una negra para los videos, ni siquiera es la misma, a veces sí. Pero bueno, yo creo que eso a ustedes no les interesa mucho y vamos a hablar de lo que vinimos a hablar. ¿Dónde vamos a encontrar esas grandes oportunidades que personalmente pienso que vienen en los próximos meses y en los próximos, bueno, próximo año, dos años? No sé. Bueno, yo sé que a muchas personas, ya lo he visto por las conversaciones en Telegram, en el canal de Telegram. Muchas personas no les gusta el tema de los NFTs, a muchas personas no les gusta el tema de Crypto Gaming y ellos quieren enfocarse sencillamente o únicamente en proyectos que ya están más establecidos, proyectos grandes. Y bueno, eso no tiene nada de malo. De hecho, está muy bien, se están reduciendo los riesgos, pero no nos podemos mentir. La tendencia en este momento, y yo pienso que esto apenas está empezando, son, bueno, NFTs y Crypto Gaming. Entonces, ¿por qué nadar contra la corriente si podemos nadar con ella? De hecho, lo mismo pasó con todos estos proyectos que hoy están consolidados como proyectos fuertes cuando Bitcoin era el único. En algún momento, todos estos proyectos o la mayoría de ellos fueron llamados scam, fueron llamados cheat coins, etc. Pero hoy nos están demostrando que están logrando y que van a seguir logrando cosas muy, muy grandes. Entonces, no podemos cometer el mismo error de tratar de no entrar en algunos proyectos porque pensamos que, bueno, eso es una tendencia, eso es una burbuja, eso se va a estallar y chao. Lo mismo ha pasado durante toda la historia y no podemos repetirlo cuando las oportunidades se nos están presentando. Ahora, dicho esto, vamos a hablar de dónde vamos a encontrar esas grandes oportunidades, dónde pienso yo que van a salir esos nuevos 100x, 200x, incluso más. Pues, la respuesta es muy sencilla y yo creo que ya ustedes sabrán qué les voy a decir y estoy hablando de Crypto Gaming. Eso no significa que nos vamos a olvidar de Bitcoin, que nos vamos a olvidar de Tyrion, que nos vamos a olvidar de DOT, de Acala, de Moonriver, Moonbin, etc. Eso no significa nada de eso. Eso significa que nos vamos a enfocar a encontrar los mejores proyectos y las mejores oportunidades en esta tendencia que, bueno, lleva algún, bueno, ya algunos meses o de pronto un año ya. Pero esto va para largo desde mi punto de vista. Ustedes saben que eso no es asesoría financiera, eso bajo ningún concepto puede ser tomado así. Pero lo estoy viendo desde la experiencia, desde el research y desde pasar muchísimas horas todos los días buscando, viendo otro contenido, leyendo, etc. Entonces, eso para muchas personas no es un secreto, para algunos es algo nuevo, para algunos de pronto no lo saben, pero allí vamos a encontrar las mejores oportunidades. Crypto Gaming en los próximos meses y años va a ser una cosa totalmente diferente. Eso ya posiblemente lo habíamos hablado desde hace bastante tiempo. De hecho, uno de mis primeros videos en este canal hablaba de qué venía y mencionaba NFTs y mencionaba Gaming y eso fue hace más de un año y medio. Pero las cosas han cambiado muchísimo y en ese tiempo yo ni siquiera conocía a Axie Infinity, no estaba muy interesado en eso. En ese momento estaba solo interesado en Ethereum, Bitcoin, Polkadot y bueno, muchos otros proyectos que ustedes ya conocen. Pero yo ya sabía que Crypto Gaming iba a revolucionar este concepto o iba a revolucionar este mundo muy, muy rápido y mucho más acelerado. Desde hace muchos años o desde que Crypto empezó, estábamos hablando de qué es eso que va a traer millones y millones de usuarios. Ese nicho que va a traer tantos usuarios al ecosistema es uno de los que va a explotar más rápido, es uno de los que va a dar las mejores ganancias, etc. Y yo en algún momento pensé que iba a ser DeFi porque claro, DeFi es muy bueno, es interesantísimo, a mí me encanta, pero no nos digamos mentiras. DeFi tiene muchas barreras de entrada, entre esas está, es mucho más complejo. Hay que educarse mucho más para poder empezar en DeFi. Conceptos como APY, APR, Liquidity Mining, Liquidity Pool, bueno, Permanent Loss, etc. Es mucho más complejo para las personas que llegan nuevas al ecosistema entrar con DeFi. En cambio, en tema de NFTs, en tema de juegos, es mucho más sencillo, los conceptos son mucho más fáciles. Estamos hablando de comunidad, utilidad, conexiones, equipo, es bueno y arte. Eso en el caso de los NFTs como arte, como JPEGs, etc. En el caso de NFT Gamings o Crypto Gamings, cambia un poquitico esas cosas que tenemos que revisar más a profundidad. Sí, la comunidad es importante, pero aquí lo más importante es el equipo, las conexiones y los fondos que tengan. Diseñar y desarrollar juegos es muy costoso, lleva mucho tiempo y requiere un equipo muy, muy grande y muy fuerte, con muchas capacidades. Entonces, aquí es donde nos tenemos que enfocar cuando empecemos a analizar todos estos proyectos de gaming que, si lo hacemos bien, seguro van a significar muchísimas, muchísimas ganancias y muchas vidas que pronto pueden ser cambiadas por entrar al proyecto indicado, por hacer el research necesario. Este tema cripto paga muy bien a las personas que están ahí, a las personas que están haciendo research diario, a las personas que están buscando esa información de primera línea y que están yendo hacia las tendencias antes de que pasen. La mayoría de las personas se dedican a buscar esos proyectos que ya han pompeado, esos proyectos que tienen 200x o que un día tuvieron una vela de 30% y ¡pum! Ahí se van a buscar, ahí se van a meter su dinero, pero lo mejor que podemos hacer es entrar en esos proyectos cuando aún no han pompeado y para eso lo que tenemos que hacer es una labor de research, una labor de analizar y de buscar muy a profundidad en cada una de esas cosas que les acabo de contar de todos estos proyectos. Ustedes saben que equipo, conexiones, calidad, arte, utilidad y fondos o recursos, en este tema los fondos y los recursos van a ir los backers, van a ir las personas o no las personas sino las instituciones, los grandes fondos de inversión que han creído en esos proyectos. Entre más grandes sean, si podemos identificar fondos de inversión muy grande dentro de proyectos, esto de una vez nos está hablando a la cara y nos está diciendo, en este proyecto están confiando instituciones o fondos de inversión que tienen mucho dinero y que hacen un research muy minucioso. Entonces eso debe ser una gran bandera verde ahí como para decir, hay que hacerle equipo, no me canso de decirlo, tener eso muy muy en cuenta. Esos punticos que les acabo de decir, apúntenlos y téngalos muy muy presente para que siempre estén revisando eso en todos los proyectos en los que entran y en este caso en particular temas de cripto y temas de NFTs. Eso quiere decir que no todos los juegos van a ser exitosos. Eso ya lo hemos dicho muchas veces, más del 99%, bueno el 99% de todos los juegos que hay en el mercado y que van a salir en estos próximos meses y años, no van a hacerlo, no lo van a lograr. Pero si hacemos esa tarea minuciosa de estar buscando o de pronto de estar suscrito a canales como estos donde tratamos de hacer esa tarea por ustedes, donde estamos apasionados por hacer ese research, pues bueno, se pueden encontrar información ahí como rápida, fresca. Eso sí, siempre hay que hacer el research propio. No se pueden poner a hacerle caso a cualquier youtuber, a cualquier persona, a Alex, a Matt, a cualquier persona porque así no son las cosas. Estos canales sirven para ser una fuente de información. Aquí encontramos algo, nos gustó, entonces ahorita ¿qué hay que hacer? Ir a buscarlo, ir a hacer el research. Todos estos punticos, empezar a chequearlos si nos gusta lo que vemos. Si no nos gusta lo que vemos, siguiente. Y vamos a seguir buscando cosas nuevas, cosas que puedan tener mucho potencial. Este tema siempre va a ser muy riesgoso y si entramos en low caps va a ser mucho más riesgoso. Para las personas que no saben qué es low caps, porque hay muchas personas nuevas tal vez viendo estos videos, es que son en esos proyectos o estos videojuegos o estos coins o tokens que tienen una capitalización de mercado muy pequeña. No quiere decir que la cantidad de tokens que hay en este momento en circulación al precio está por menor de 10 millones, o bueno, de pronto hasta 50 millones de dólares. Entonces ahí se le empieza a llamar como low caps y hay mucha oportunidad de ganancia, pero también hay mucho más riesgo. Ahora, súper rápido y después de hacer este contexto, porque la idea no es decirles cuáles proyectos, entren a este, a este y a este, porque así no son las cosas, pero sí es importante que lo tengan en mente, que tengan en mente todas estas cosas que les estoy contando, porque ahí van a basar su research. Todos hemos conocido el éxito que tuvieron los launchpads hace algunos meses, cuando la única forma de entrar a un proyecto nuevo era a través de estos launchpads. Un launchpad es una plataforma donde las personas que tienen su token pueden adquirir tokens que ellos van a lanzar. Y hace algunos meses hubo muchísimo éxito con muchos y las personas que pudieron entrar ahí primero, pudieron acceder a proyectos muy buenos que se lanzaron en estos launchpads y pudieron obtener ganancias de 200, 300, 1000X, bueno, muchísimo, muchísimas ganancias. Entonces esa es una buena forma de encontrar esos proyectos nuevos. ¿Qué hay que hacer? Hay que identificar los launchpads. No todos los launchpads van a ser exitosos o van a ser buenos. Ahí van a depender de qué proyectos puedan traer. Entonces posiblemente si no escogemos bien, vamos a estar encartados con un launchpad que ni siquiera tiene buenos proyectos. Entonces compramos una cantidad de tokens muy grande y no tienen ni siquiera buenos proyectos. Aquí hay que tener en cuenta algo. Para entrar en estos launchpads se necesita un capital muy, muy grande. O no muy grande, pero sí se necesita un capital grande y responsable. Entonces estamos hablando de que para entrar en estos, ellos tienen diferentes niveles. Entonces tienen, si usted invierte entre 500 y 1000 dólares, tiene acceso a una lotería y si se gana la lotería puede invertir en este proyecto 20 o 30 dólares. Uno dice, no, qué tristeza. Eso definitivamente no es para mí, yo no quiero hacer eso. He visto y después de hablar con algunos amigos y con un amigo en particular del canal, me decía que en uno de esos se le invirtió 10 dólares y se le convirtieron en 1000 dólares. Entonces, ahí para que vean la calidad de ganancias que pueden haber. Launchpads que pueden tener en el radar. Les voy a mostrar unos pocos. Busquen más. Si encuentran más, me encantaría que los dejaran en un comentario porque me va a ayudar también a tener un research o una variedad más grande para encontrar. Cedify es uno. Cedify.fund. Infinitypad. Vamos a ver qué más acá. CarsStarter. Chainboost. Hay uno que me mencionaba, el profesor que no está aquí, que se llama SolStar. Ese va a ser como, estar como en el ICO en este momento, o sea que va a ser nuevo. También tenerlo en cuenta porque si pueden entrar desde el ICO, pues mucho mejor porque van a poder llegar a tener mucha cantidad de tokens más grande. Este se llama GameZone. Tengan esos Launchpads súper identificados. Vamos a ver si tengo otro más por aquí. Vend es otro. Este se llama Continuum World. Y bueno, acá había otro que se llama Chains of Warriors, no Guilds of Warriors. Se llama Chain of Warriors. Vamos a ver si lo buscamos por acá mejor. Yo creo que este también va a ser un Launchpad. Ellos están tratando de lanzar un juego o lo están lanzando, pero también va a ser un Launchpad. En este momentico todos estos Launchpads o videojuegos se ven muy, muy similares. Pero bueno, hay que saber identificarlo. No les estoy diciendo que van a comprar tokens de todos estos Launchpads porque algunos de ellos no van a funcionar tan bien. Pero sí hay que tener en cuenta que hay que buscar esos proyectos y en estos Launchpads van a encontrar esos proyectos que están lanzando. Ahí ya pueden encontrar o ya pueden empezar a buscar y hacer un research más profundo. Entonces se ponen a ver los proyectos o los videojuegos que vean ahí. Si les gustan, si alguno llama su atención, empezar a hacer todos estos research que les estoy contando que hay que hacer. Ahora, si están encontrando valor en este contenido, por favor, consideren apoyar el canal con un like. Ustedes saben que eso definitivamente ayuda muchísimo el canal y ayuda a que más personas vean estos videos y puedan tal vez entrar y hacer así que el ecosistema sea más grande, que sea más vibrante, que sea más fuerte. Entonces, gracias a esas personas que le dan like, a esas personas que comentan, súper, súper apreciado. Sigamos. Un ejemplo de esas ganancias tan grandes que se ven es este proyecto Blocktopia. Un amigo del canal de Telegram me comentaba y me hablaba de esto. Me decía, bueno, yo estoy en Cedify, ellos salieron y bueno, voy a comprar un poquito. Alcanzó a comprar como 130 dólares, algo así. Y después de tener una inversión como de 10 mil o 12 mil dólares, solamente le dejaron comprar 130 dólares y uno dice, qué tristeza. Pero esa inversión en la salida hizo 25x inmediatamente. Entonces, son esas cosas. Hay que identificarlo. Este proyecto, por ejemplo, se ve muy bueno. Aquí hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Cuando tenemos, después de que salen de los launchpads, no podemos entrarle a la loca a estos proyectos. A no ser de que nos encanten mucho, que le damos muchísimo potencial y que al precio que salgan, su market cap aún no sea tan grande para decir, no, no me importa y voy a invertir un poquito más. Pero la mayoría de las veces, estos proyectos salen del launchpad y después empiezan a caer. Porque hay muchas personas que ya compraron mucho, mucho, muy barato. Y otras personas que llegan a comprar en esos precios más elevados. Entonces, esas personas que ya tienen 25x, tienen 100x, pues claro que van a vender. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y no apresurarnos a comprar cuando termina su lanzamiento. Porque aquí es cuando ellos van a tomar profits y nosotros vamos a quedarnos con unas bolsas de unos tokens que sí nos gustan mucho, pero que hubiéramos podido comprar mucho más barato. Entonces, mucho cuidado ahí. De pronto esperar una corrección. Y les repito, hace mucho sentido cuando revisamos el market cap o la capitalización de mercado. Porque si vemos que el precio no está tan alto o si esa capitalización de mercado no es tan grande y el proyecto es muy fuerte y tiene partners muy grandes, pues decimos, esto no me importa. De pronto baja un poquitico, no me importa. Yo igual le voy a meter un poquito de plata a esto porque creo mucho en eso. Por ejemplo, si nos vamos y revisamos este proyecto. Estaba viendo con otro amigo del canal que se llama Fabián. Ustedes lo conocen, que él es administrador del canal de Telegram. Estábamos revisando este proyecto y de verdad que nos parecía muy interesante. Bueno, tiene Polygon. Animoca Brands. Esto es una marca muy, muy importante. Es muy grande. Entonces, esto nos está diciendo lo que estábamos hablando desde el principio. Bueno, acá hay unos inversionistas muy importantes. AU21. Grandísimo también. Vamos a ver. Vamos a ver qué más vemos por aquí. Avalanche. Bueno, no sé. Shimmer Capital. BitBoy Crypto. Ustedes de pronto lo conocen. Gemblock Capital. Bueno, esto puede ser. No sé si estos son. Crypto Wendy. Yo conozco. Estos son youtubers. Estos son youtubers. No sé si es que son inversionistas de esto. El caso es esto. Miren, por ejemplo, los nombres, las marcas, los backers, el equipo. Ya lo revisé, pero revísenlo. Vean las conexiones que hay. Y hagan ese mismo research. Hagan eso que les estaba contando ahorita. En todos los que les gusten. En todos los que les parezcan interesantes. Si pueden entrar a estos launchpads. Si pueden tener una posición en ellos. Y poder ingresar a estas preventas. Espectacular. Si no, ténganlos ahí en la mira. Y cuando tengan una mejor entrada. O cuando se lanzaron. Y su market cap no está tan grande. Ahí hay que entrar. Porque aquí es donde vamos a encontrar esas ganancias grandes. Grandes, grandes, grandes. Ahora no se puede quedar por fuera. O sea, por ejemplo, hace como dos o tres días estaba hablando yo de este juego. Se llama Guilds of Warriors. Estaba diciendo en el canal de Telegram. Los NFTs de este juego están solamente 20% más caro en el marketplace. Entonces, NFTs que se compraban en 50 dólares en su lanzamiento o en su minteo. En ese momento están en 70 dólares. Este juego en particular. No he visto cuáles son sus conexiones grandes. Porque la verdad no tengo como entendimiento de estas conexiones que les vi a ellos por acá. Bueno, no están acá. Si tienen algunos backers. Si tienen algunos inversionistas. No los conozco. Pero estuve viendo algunas entrevistas. Y el CEO y otras personas del equipo decían que ellos estaban ya con los fondos suficientes. Para operar por varios años. Y esto nos dice que ellos no van a tener. Si pueden tener problemas. Pueden tener problemas de desarrollo. Pueden tener problemas de lo que sea. Pero tienen esa situación del dinero solucionada. Y se pueden dedicar a desarrollar. Ellos dicen que este juego posiblemente sale el próximo año o a finales de este año. No recuerdo. Es muy importante que en uno de esos momentos o en uno de esos puntos de research. Ustedes se vayan para Discord. En Discord ustedes van a encontrar todos los proyectos que les gustan. Y se van a meter ahí. Y van a decir, bueno, Mechaverse. Y estar ahí sabiendo que está diciendo la comunidad. Guilds of Warriors. Saber que está diciendo la comunidad. Es activo. A cuántas personas son. Que cómo se ven pues los. La comunicación del equipo con ellos. Entonces. Bueno. Estos son cosas que hay que tener en cuenta. Y esto tiene que volverse parte de nuestra vida diaria. Discord. Equipos. Proyectos. Bueno. Acá están los vampiros. Acá estaban hablando de. Ellos están desarrollando un juego. Esto es del otro tema. Para las personas que saben de este NFT. Están desarrollando un juego. Acá estaban mostrando unas cositas del juego. Y bueno. Y este. Bueno. Aquí. Esto es una cosa diferente. Esto no es del tema del video. Pero les voy a contar de una vez. Porque pues acá nos metimos ya en este. En este Discord. Y me doy cuenta que. Les puedo contar de eso. Este proyecto se llama Jungle Freaks. Van y búsquenlo. Van y búsquenlo. Ellos no han lanzado. No me gusta la forma como están haciendo el whitelist. Porque hay que hablar mucho en el canal de ellos. En Discord. Y las personas la pasan siempre spameando. Pero Jungle Freaks. A mí personalmente el arte me gusta mucho. Y esto es como por lo que me metería en este proyecto. Estos son. NFTs que están. Como dibujados a mano. Todos. Cada uno de ellos está dibujado a mano. Y bueno. Ellos todavía no han hecho el lanzamiento. Lo van a hacer el 15 de. La public sale. Va a ser como el 15 de octubre. Entonces. Si les gustan. Téngalos ahí pendientes. Si salen a buen precio. Pues por qué no. Entonces. Yo por lo menos. Yo voy a intentar quedarme con. Alguno de estos. Si no salen muy costosos. Ustedes se vieron pues el caso de Mecha. Que. De una salió. 5 ETH en el floor. Entonces. Nah. 5 ETH en el floor. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encontramos por acá. De Dogepon. Vean. Yo tengo todo el día. Todo el día. Estas páginas de OpenSea. Todas esas cosas. Abiertas. Por todos lados. Mecha. ¿En cuánto está Mechaverse? En este momentico el floor. Si ven. Casi 6 ETH. Esto no le da entrada a uno. Esto. Para las personas que se lograron el minting. Súper bueno. Para los otros que pueden entrar. Son las que. Tienen muchísimos ETH. Y que dicen. Nah. Hombre. 6 ETH. Eso no es nada. Compremos. Compremos 10. Y bueno. Yo creo que. Eso es lo que les tenía que decir. Así es la forma como vamos a encontrar. Esos proyectos. Que nos van a dar. Muchísimos X. En el próximo año. Si el oso llega. Que va a llegar. El bear market. Va a llegar. Todos los proyectos. Van a sufrir. Claro que sí. Eso siempre pasa. Pero. Esos que tienen mucha utilidad. Así como. Se ha visto. En los pasados ciclos. Esos proyectos. Que de verdad. Tienen utilidad. Que tienen una propuesta de valor. Muy grande. Y muy interesante. Son los que van a. Irse contra la corriente. Y no va a importar nada. En el caso de Chainlink. En pleno bear market. Estaba haciendo altos históricos. Podemos hablar también de Polkadot. Que también. Lo hizo muy bien. Saliendo. Entonces. Todas esas cosas. Van a pasar. Se van a repetir. Pero los proyectos. Con fundamentos. Los proyectos. Con buenos equipos. Con buen arte. Con buenas conexiones. Con fondos. Esos. Son los que. Bueno. Con utilidad. Claro está. Mucha utilidad. Esos. Son los proyectos. Que sin importar. En qué fase. Del mercado. Están. Van. A hacerlo. Y lo van a lograr. Y más. El tema de Crypto Gaming. En este momento. Está muy relacionado. Todo. Todo está junto. Pero va a llegar el momento. En que esa sección. Esa parte. Se va a desvincular. De todo. Cripto. Y bueno. Crypto Gaming. Va a tener sus propios ciclos. De bears. En bulls. Entonces. Eso es lo que les quería decir. Y recuerden. Que si encontramos. Valor en este video. Por favor. Consideren apoyar. Alcalde con un like. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.